Sentado con tu retrato en el sofá no dejo de pensar en ti Y por teléfono te llamo inútilmente pero tú no me quieres ni siquiera oír Espera que estoy cansado de llorar, que no puedo olvidar tu amor Y con mis lágrimas se mezclan los recuerdos de los días felices que no volverán Amar es algo más que verse y conversar, amar es entregarse Es más que una ilusión, es más que una pasión, amar es perdonarse Amar es algo más que dar una amistad, amar es ir cantando Para aprender a amar no basta con soñar, amar se aprende amando Porque el amor te da código y calor, enciende tu corazón, te da la vida Y en el adiós queda un amargo dolor y el aire deja un sabor a despedida Quisiera poder hablarte una vez más, decirte que no soy feliz Reconocer uno por uno mis errores, pedir que me perdones si es que te ofendí Ahora voy rebuscando en el ayer, soñando con volver a ti Mientras en vano mi teléfono te llama, la tarde lentamente se vistió de gris Amar es algo más que verse y conversar, amar es entregarse Amar es entregarse, es más que una ilusión, es más que una pasión, amar es perdonarse Amar es algo más que dar una amistad, amar es ir cantando Para aprender a amar no basta con soñar, amar se aprende amando Porque el amor te da código y calor, enciende tu corazón, te da la vida Y en el adiós queda un amargo dolor y el aire deja un sabor a despedida Y en el adiós queda un amargo dolor y el aire deja un sabor a despedida Gracias